circular en negro pero el gobierno de Chaco no debería controlar claro, el gobierno de Chaco no, está bien pero me decía era monotributista era monotributista ¿cuánto vehículo tenía su nombre? en total con la fundación él y la mujer eran un poco más de 10 un acoplado tenía y era monotributista explícamelo a ver, si fuera malo no es mi caso no, claro, no es mi caso usa corbata fea nada más, pero es un buen tipo por favor tenemos que hablar con mi amigo ¿está bien, Caro? está Caro Lozano, ¿cómo te va, Caro? un gusto tenerte, ya vamos a hablar yo voto a favor de la corbata de Charly porque es mi amigo si Caro me la autoriza es mi amigo no importa si yo fuera santafecino votaría a Rosa, bueno, muy bien es más, casi me mudo solamente para ir a la corbata no le pide el burguerillo, diga, vamos a ver vos decís compró un camión compró un auto compró, compró, compró cuando vos vas a comprar el que te vende a partir del ciento monto tiene la obligación de preguntarte o de pedirte una declaración jurada para que vos de donde se acase el dinero no, bueno es ahí donde el gobierno del Chaco tiene que ir a preguntar bueno qué está haciendo con la plata me siento, perdón me siento un boludo perdóname vos también mira ahora te vas a sentir un boludo es una de las dos páginas en lo que hablamos en la tesorería en la tesorería en la tonce palos de acá en la tonce palos de acá perdón 22 millones qué es lo que estamos viendo qué es lo que está ahí en pantalla el dinero que el de la provincia de Chaco se lo quita ¿sabes lo que estamos viendo? para, para, para simple ¿sabes lo que estamos viendo? corrupción, sin razón pobrismo un modelo agotado un modelo que genera que genera mafias por el nombre que quieras que genera reducción a servilumbre esta plata esto estamos viendo bueno esta plata una vez que está depositada en esa cuenta que vos estás o sea si esto se esquina de la tesorería de la provincia de Chaco exactamente alguien confirma del clan Senna la retira y se acabó si dicen que la que activa la plata es esta Fabiana González igual todavía dos cositas la primera tiene que ver con que tienen que explicar para que se usaron esos fondos esos fondos tienen una contraprestación que ahí es donde se va a ver lo que mencionaba Martín de el control o no por parte del gobierno del Chaco y después no siempre no siempre ¿sabes qué hacen? te lo voy a explicar ¿sabes lo que hacen? vamos asesorían la importancia del agua de navegación anda a comprobar la asesoría pero vos tenés que justificar lo tenés que justificar y ahí se demuestra que el gobierno del Chaco bueno pero ahí me está dando la razón vos vas a buscar eso esto te quería decir cuando me dijiste lo de la corbata si yo fuera malo diría la IGJ que fue a fiscalizar la fundación de Bullrich y está bien que fiscalice porque acá todos tienen que tener en cuenta sí, sí pero justo un mes antes de la elección es rarísimo es curioso es curioso es curioso no fiscaliza la sociedad claro, claro, exacto de este tipo de movimientos el doctor Nissen sí, Ricardo Nissen todo bien le mandamos un saludo un hombre de Cristina Fernández de Kirchner sin duda el ministro de Juntía también un hombre de Cristina Fernández de Kirchner sin duda ponen los ojos en la fundación de Bullrich un mes antes de las elecciones ahora en esto de Veneciano o sea, acá no miran nada acá no miran acá no miran sí, 22 palos en un día en dos días 22 palos dos días vamos a hacer optimistas sí suponete que se le pasó tiene la facultad bueno tiene la facultad de iniciar en un momento X del tiempo una investigación para atrás puede hacerlo mañana bueno dos datos dos datos el sábado el lunes dos datos para tener en cuenta ¿cuándo fue el último depósito de 825 mil pesos? cuando lo mataron el 9 de junio cuando lo detuvieron ocho días después o siete días después de la desaparición estaban todos en cana exactamente y la otra pregunta que te hago es estaban todos en cana y le siguen girando vista una cosa y la otra esperá sí pero sabes que otra pregunta te hago ¿y por qué dejaron de hacerle los depósitos? en un momento la fundación fue intervenida ¿y por qué? me parece que tenía que ir de papeles es la buena duda tiene que empezar con la triturada esperá que es uno de los temas del día el dólar es otro la inflación se vota en Santa Fe lo voy con caro ¿sí? ¿cómo te va? hola ¿cómo estás? un gusto tenerte la venida Lozada candidata precandidata a ser gobernadora en la provincia de Santa Fe dame una mirada de esto que es el país que yo creo que debería estar agotado y ya me meto en Santa Fe ¿de las ornicidas o de qué? no de cómo se gira plata a estas agrupaciones hay una parte en la que yo le llamo sucia apolillada y recontrapodrida de la política que es la que banca estas cosas ¿cómo? me gusta eso ¿cómo? sucia apolillada y recontrapodrida de la política o sea y hay otra parte de la política que es buena o sea la realidad es que la política es la herramienta de cambios para cambiar las cosas se necesita política lo que pasa es que dentro de la política no somos todos iguales hay gente que es gente laburadora ¿cómo se la ordena? por ejemplo hay algunos que podrían llegar a decir que trabajan relativamente poco y hay otros que laburábamos un montón laburamos digo yo ya me siento que soy gobernadora pero que laburamos un montón y yo soy candidato y sigo presentando proyectos entonces uno es como es en todos los órdenes de la vida y bueno hay gente que deja pasar estas cosas yo creo que hay una parte muy de cofradía de la política que cuando vos contás las cosas que no están bien no les gusta nada aunque sean aunque no sean del mismo palo ¿se entiende lo que digo? clarísimo vos se va a entender cuando vos salís y decís las cosas que no están bien hay algunos que te dicen no bueno pero mirá que después tienen que ir todos juntos no, no es así no te vas a tener que ir todos juntos con alguien que tenés distancia moral y ética ¿quién? por ejemplo este yo lo dije acá y te lo voy a preguntar se tiraron narcos por la ventana es brutal lo que está sucediendo no, no, no no hay que se tirar nada o sea hay eso tiene que ver con una hay audios que lo comprometen a él corrompiendo a la policía cuando era ministro de seguridad clarísimo o sea un audio en donde él le dice a la policía que le va a pasar las preguntas para que hacienda eso es corromper a la policía son virales los audios sí, sí, sí los tienen todo el mundo como periodista creo que lo debemos haber escuchado todos sí, exacto es una forma de corromper la justicia desestimó esos audios porque no hubo dinero en el medio está bien pero corrompiste igual a la policía moralmente éticamente es terrible ese policía terminó preso después después la mano derecha en drogas peligrosas terminó preso contalo para aquellos que se perdieron le está pidiendo a la policía que cuando era ministro de seguridad él le decía a un policía que se abría la posibilidad de rendir para ascender y él le decía que le iba a pasar las preguntas como en la escuela no te preocupes ¿sabes quién va a ser el jefe de escuela o quién? yo yo así canchereando con el poder entonces cuando vos ves hay cierta forma que a mí no me va que a mí me parece lo que te digo podrido y rancio de la política cuando usan el poder y cancherean con el poder porque después también va pasando cuando se creen ultrapoderosos y creen que pueden hacer lo que se les canta la gana pasa lo de Cecilia ¿me entendés? se creen impunes y esas dos posturas antagónicas si las caen en Santa Fe ¿son irreconciliables o no? ¿ustedes se pueden poner de acuerdo después o no? mira yo él se la pasa diciendo que yo en 2021 hice campaña con él y es cierto lo que no es cierto lo que es cierto también es que yo en ese momento ¿por qué yo hice campaña con él? yo no había escuchado todos estos audios y la verdad que después de escuchar eso yo no puedo moralmente me 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 subleva o sea yo realmente creo que no puedo hacer campaña con una persona de la que creo que no hace las cosas como corresponde o por lo menos tengo esa distancia ética y moral después además su mano derecha si ganas no lo sumas a tu equipo yo no lo voy a sumar a mi equipo si a gente que trabaja con él si a gente que trabaja con él pero a él no la verdad su mano derecha también hay audios que lo comprometen su mano derecha el que él hizo subir subir y escalar y escalar y escalar hasta llegar a ser su jefe de drogas peligrosas terminó preso por narcotráfico y así sucesivamente entonces la verdad para mí cuando hay no sé un perro por lo general tiene cuatro patas voy a la cola y ladre y yo iba a ser perro bueno entonces eso vi hay una distancia ética y moral que me resulta irreconciliable la diferencia pero la verdad yo ya lo dije ya me me parece que me quedo con la conciencia tranquila de que lo dije es como un capítulo ya cerrado yo conté lo que era y hoy lo que hablo es de lo que vamos a hacer por Santa Fe vamos a cambiar las cosas en serio espera poné un punto ¿Rosario es tierra de narcos o es muy fuerte decir eso? una vez compartimos un programa vos llevaste una taza que decía saliste a Rosario con vida era un souvenir ¿es así? sí pero a mí me eso que esa taza a mí me genera dolor pero a ver contalo ¿te daban un souvenir? ¿cómo es? no se vendía una taza que decía fui a Rosario y volví y vi no me acuerdo pero algo así la verdad que no es así la situación en Rosario no es que vos vas a Rosario y vas a estar tirándote cuerpo a tierra para las balaceras claro pero sí a ver el 60% de los delitos ocurren en el 12% del territorio ahora en ese 12% del territorio la cantidad de no de delitos de homicidios quise decir la cantidad de homicidios es brutal o sea son 160 homicidios en lo que va del año aproximadamente entonces es una locura lo que pasa en Rosario es una locura lo que pasa en Rosario en el departamento de Rosario si en esos lugares donde hay más homicidios deben estar debe haber un mapa del delito deben estar concretamente identificados mira hoy si hay no se usa pero nosotros tenemos un mapa del delito que lo queremos cuando seamos gobierno lo vamos a poner lo vamos a tener nosotros administrado online el momento preciso en que ocurren las cosas va a estar moviéndose ese mapa del delito y en ese lugar hay muchas o pocas comisarías no casi ninguna casi ninguna la cerró Pujaro justamente cuando era ministro de seguridad la gente se olvida de eso pero quien cerró las comisarías cerró las comisarías cerró las comisarías porque querían hacer unos lugares muy grandes unas mega comisarías en los lugares que hay más asesinatos cerraron las comisarías alejado totalmente de lo que uno puede pensar como de sentido común claro de sentido común ¿cuánto lleva y si se puede cambiar eso? se puede cambiar se puede cambiar si no lo estaría si yo pensara que no lo puedo cambiar no estaría queriendo ser candidata a gobernadora de mi provincia ¿y negociando con la policía o enfrentándola? no, no, no lo que nosotros queremos hacer con la policía yo te digo sinceramente yo hablo mucho con la policía la mayoría de la policía es buena los malos las malas zonas podrías las hay que sacarlas del cajón ¿cómo? bueno, vamos a tener unos asuntos internos muy fuertes adentro de la policía para correr a los corruptos los corruptos los que transan bueno, eso necesitará la justicia nos vamos a quedar con los buenos a esos buenos los vamos a capacitar porque hoy lamentablemente no entrenan ni en tiro ni en nada la policía del lugar más por eso no hay enfrentamientos fíjate que no hay enfrentamientos entre... cuando estuve en Rosero trabajando me dijeron mira ahí está la taza visité a Rosario y sobreviví sí, la verdad a mí me dolió mucho esta taza porque es la imagen que estamos dando hacia afuera y las cosas no son así exactamente es muy compleja la situación de violencia sí, muy compleja pero tampoco es que si vos vas a Rosario y no se tirotean porque son malos policías digamos no tienen pericia porque tienen miedo o porque son cómplices mirá, no, no no creo que sea porque son cómplices creo que primero no hay un plan para la policía son todos parchecitos que van poniendo no hay un plan pero cuando vos no tenés un plan no tenés un proyecto las cosas no van a salir seguras segundo la policía no está entrenada en tiros no la mandan a entrenar a tirar entonces una policía que no mandan a tirar una policía que no tiene chalecos antibalas una policía que no no tiene ninguno de los elementos que necesita para combatir el delito difícilmente pueda y no tiene el respaldo político que es lo que nosotros queremos darle también sí me lo dice el productor y tiene razón lo que dice Alejandro es realísimo esto que no hay tiroteos no hay enfrentamiento no lo sabe llama poderosamente la atención pero porque no ¿sabes lo que me dicen las policías a mí? nosotros a veces yo prefiero me dijo un policía el otro día yo prefiero llegar medio minuto tarde y no tener que sacar mi arma porque si yo saco el arma lo primero que voy a tener es un problema desde acá hasta que me jubile un policía te dijo que prefiero llegar tarde 30 segundos tarde para no tener que sacar de largo lo más probable es que termine muerto pero es que lo más probable ¿sabes lo que pasa? no tienen el respaldo político no solamente no tienen los elementos van a terminar ese policía probablemente o termina muerto como vos bien decís o directamente termina preso o porque no tienen respaldo político no pueden laburar si no tienen entrenamiento en tiro ¿cómo va a poder laburar un policía? nosotros vamos a hacer que entrenen en tiro vamos a hacer que vamos a comprar mucha tecnología la inversión que vamos a hacer en seguridad es realmente enorme nos vamos a meter a hacer inteligencia criminal en los barrios nos vamos a hacer inteligencia penitenciaria en el servicio penitenciario vamos a hacer que el servicio penitenciario a la gente que trabaja en el servicio penitenciario tenga una carrera y la policía una carrera que asum que asciendan por mérito si pero espera perdón que lo voy a estar diciendo nos vamos a meter y yo infiero que ahora no se meten o porque son malos puede ser por culpa y no observancia de los deberes a su cargo o porque son cómplices desidia desidia complicidad abandono a ver a Rosario le abandonó la nación y le abandonó la provincia pero como le abandonó la nación si hay 1500 efectivos pero saben lo que hacen los efectivos primero que 1500 no es nada por el problema que tenemos y hasta te lo pongo en duda Aníbal Fernández dijo también que los narcos le ganaron a él a él le han ganado nosotros que nos levantamos a laburar a la gente que se va adelante y va a llevar a los chicos a la escuela y eso no le ganaron si digo que vos mentías también Aníbal igual es una nota que dice yo acá si si te acordás lo puse en un tweet si exactamente digo los efectivos federales si van como no tienen un plan Aníbal Fernández nunca generó un plan junto con Perotti de hecho se tiraban entre ellos con todo lo que podían diciendo que no fue él no fue él no fue él bueno como nunca tuvieron un plan los mandan a pedir los papeles a los autos ahora nuestro parque automotor está perfectamente en regla pero lo único pero el problema que tenemos nosotros es de narcotráfico de violencia y por eso nosotros lo que hicimos ahora es inédito no sucedió nunca Nación Provincia y Ciudad de Rosario y lo mismo hicimos hoy con Nación Provincia y Ciudad de Santa Fe que son los más complicados firmamos un acuerdo un acta compromiso Patricia Bullrich yo Pablo Hapkin en Rosario y Patricia Bullrich yo Poletti el intendente y Poletti es el candidato intendente en la ciudad de Santa Fe bueno a ver nosotros tenemos un plan un proyecto de como queremos combatir la inseguridad entonces dentro de ese proyecto hay parte que lo tiene que cumplir la Nación parte que lo tiene que cumplir la provincia y parte que lo tiene que cumplir la Intendencia obviamente la parte de la provincia que es la que me toca a mí es la parte más grande porque la responsabilidad de la seguridad de la provincia es mía va a ser mía entonces obviamente pero ahora se pelean y se tiran con cosas esto no pasó nunca que tengamos un mismo plan o sea se tiran se tiran más entre ellos que lo que le tiran a los narcos digamos totalmente pero si no lo que pasa nosotros este domingo en Santa Fe porque la verdad lo que le quiero pedir es a la gente que vaya a votar que vaya por favor le pido que vayan a votar porque los malos van a ir a votar la gente buena tiene que ir a votar aunque estés enojada con la política aunque estés harta hay que ir a votar es el mayor acto de rebeldía que podés tener el ir y votar a los que vos creas que son mejores para la provincia Carolina mencionabas recién que tienen un proyecto tienen un plan tienen digamos todo articulado con la ciudad de Rosario la ciudad de Santa Fe y demás fue muy parecido a lo que mencionó y las intenciones que tuvo en su inicio Perotti allá por 2019 pero se encontró con una situación que es que su propio partido el peronismo senador Traferi que lo conoce muy bien hizo un acuerdo con el socialismo y le vetó todas las leyes vinculadas a mayor financiamiento de las fuerzas de seguridad ¿qué vas a hacer vos si te toca ese mismo escenario? porque por los números que tienen de la elección anterior y los que se proyectan para esta puede pasar el exceso también mira, dos cosas te digo eso primero que nada pedirle a la gente que porque es bueno lo que vos estás diciendo que no solamente me vote a mí como gobernadora sino que vote a Dielicio Escarpín y a todos los senadores que nosotros proponemos para los diferentes departamentos me parece que es muy importante que voten porque la legislatura así como hoy son una traba van a quedar trabanos nuestro gobierno entonces es importante que Dielicio Escarpín y que cada uno de nuestros legisladores entre y ganemos esa elección también pero vos decías algo también que tiene que ver con que no le votaban no es del todo cierto es la excusa que ponen los que buscan excusas en lugar de el socialismo el socialismo le armó el primer presupuesto de seguridad porque no lo pudo no lo pudo corregir pero escuchame una cosa vos sabes que le votaron ya varias primero Perotti nunca terminó de gastar la plata o sea nunca ejecutó los presupuestos para seguridad el primer año cuando yo salí ahora cuando en 2021 cuando gané las elecciones como senadora le pregunté cuánto había gastado de seguridad del presupuesto me dijo que el 50% le votaron dos ya emergencias de seguridad para que sea más rápido no las ejecutó entonces tiene que ver con la propia impericia más que con otra cosa bueno y vamos a este cambio de tema hablamos de hablamos de economía un poco da la impresión corregime si no es así que de Vicentín para acá hay una provincia de Santa Fe que duda teme y no tiene maridaje con un gobierno nacional creyendo que en cualquier momento la ataca con retenciones con lo que sea una provincia que por otro lado es la principal después de Buenos Aires productora agrícola de la Argentina y la verdad que perdió porcentaje de producción en el total nacional Santa Fe en estos años ¿por qué? si hay algo que está fallando en la producción de Santa Fe es parte de esto que después de Vicentín hay una sospecha permanente no, yo lo que creo es que tenemos un gobierno que es una máquina de impedir ¿el gobierno es una máquina de impedir? ¿el de Santa Fe o el nacional? los dos son máquinas de impedir entonces claro el sector privado está como haciendo la plancha y cuando le saquemos los palos de la rueda una vez por todas y le apretemos el acelerador la provincia va a crecer muchísimo yo quiero transformar a Santa Fe en la primera provincia agroindustrial del país y lo vamos a lograr lo vamos a hacer referencia además en los países limitroses como provincia agroindustrial tenemos todo para hacerlo las válvulas de los motores de Ferrari salen de la provincia de Santa Fe me encantaría que vengas un día conmigo a recorrer esas fábricas esas empresas que tenemos en la provincia de Santa Fe y te vas a dar cuenta por qué el país no se funde por qué el país no se termina de fundir porque cuando vos ves esos empresarios que reman en dulce de leche el otro día estaba con un concesionario de una empresa de maquinaria agrícola muy importante en el mundo y me decía cuando vienen los de Holanda acá me dicen quieren estudiar el caso porque no saben no entienden primero cómo no me fundo segundo cómo sigo invirtiendo por amor a la provincia por amor al país entonces realmente lo que pasa si vuelves acá los palos de la rueda explota pero explota en el sentido positivo ahora claro mucha gente ve el test electoral del domingo como un anticipo de la pelea de fondo que es la de Bullrich y Rodríguez Larreta ¿crees que esto puede marcar un poco también el escenario de cara al 13 de agosto? Mira yo creo que lo que pasa en Santa Fe es importante porque como bien lo decían los chicos la provincia de Santa Fe es una provincia muy importante en lo que tiene que ver con el producto bruto interno de la Argentina en lo que tiene que ver con que si nosotros no arreglamos el problema de la inseguridad eso se expande automáticamente a toda la Argentina y en una velocidad muy rápida y bueno por supuesto que lo electoral también es como la primera prueba de ahora en más sin dudas todo se puede llevar a transpolar este programa la cruel verdad estamos de cara a las elecciones hemos hablado varias veces ¿cuál es la cruel verdad en Argentina? te lo pregunté alguna vez pero quiero que cierres ahora de cara a lo que va a pasar el domingo en Santa Fe que después de Córdoba es la elección más importante del año la primera cruel verdad que se me viene a la cabeza es la que hablábamos al principio cuando parte de la política más más podrida prefiere el estatus quo antes de que las cosas se queden como están aunque estén mal antes de que alguien le vaya bien eso me parece lo más la peor de las crueles verdades o cuando ves que a algún político le importa más su situación personal que que le vaya bien a su provincia a su ciudad o al país eso me parece la verdad más cruel principalmente eso creo que tenemos muy buenos políticos que quieren en serio salir adelante y que la provincia salga adelante y que el país salga adelante pero también está esa cruel verdad que son los que cuanto peor mejor y lamentablemente cuanto peor mejor si y lamentablemente son varios y para el gobierno cuanto peor mejor para este gobierno y este gobierno sale se quien pueda se están tirando todo del barco antes que se hunda o sea el barco ya está hundido no creo que queda hundió el barco y a ver estamos más de 100% de la infracción nadie le alcanza la guita para llegar al fin de semana te dicen que el día 15 ya es lo que mismo que antes tenían el día 30 del mes la verdad que la gente está destruida está destrozada vos vas a un supermercado y ya te piden no plata sino que te piden que le saques un ensayete de yogur o sea yo lo vivo eso todos los días me imagino que vos que vas a un supermercado también debe pasar y te genera una angustia cuando ves a una mamá con chiquitos a mi me genera angustia en mi provincia también mucho con lo que sucede en los barrios con las balaceras con gente que me cuenta que se tira arriba de un chiquito de dos años para que no la agarre las balas hay cosas que no no nos podemos acostumbrar Esteban no nos podemos acostumbrar y en mi provincia lo que yo siento es que la sucesión de malos gobiernos respecto a la inseguridad hacen que la gente empiece a acostumbrarse a vivir muy mal y lo toma como una normalidad nueva lo dije en una editorial esperemos que tengamos rebeldía y no nos acostumbremos a vivir mal gracias Caro por haber venido gracias a vos bueno colega candidata candidata a gobernador precandidata a gobernador compañera no fue compañera mía porque no la aguramos de todos estos delincuentes sin miedo no sean alcahuetes no te piden tanto te recomiendo